¿Qué es lo que hace por acá? ¿Qué es lo que hace por acá? En la ley de responsabilidades administrativas de los funcionarios de presentar su declaración de 3 de 3 y él extiende y la hace también la prueba antidoping y la prueba de antecedentes no penales. O sea, nos hizo la presentación, aquí la tengo de su declaración, porque sí es importante que la muestre. La declaración 5 de 5 de Lalo, aquí está. Ajá. Y para el resto de los candidatos, de todos los partidos y de todos los, a todos los puestos de elección popular. Porque además no solamente lo hizo como un compromiso de él, sino que además está invitando a los que colaboran con él a que también lo hagan. A ver, en un país donde todos los días escuchamos casos de corrupción, yo precisamente el jueves pasado presenté 35 denuncias en contra de Rocío Nale y de quien resulte responsable por un quebranto no aclarado de 533 millones de pesos en lo que es la refinería de Dos Bocas, que ella era la responsable. Recordemos que el presidente le encargó a Rocío Nale siendo la secretaria de Energía, la construcción y bueno, pues encontramos una serie de irregularidades. Y no solamente es a ella quien le ha presentado denuncias, también ya creo que tengo como 180 denuncias penales presentadas en la Fiscalía General de la República, en el área especializada de combate a la corrupción. Pero bueno, yo creo que este es un paso muy importante por parte de Eduardo Rivera, el candidato a la gobernatura aquí en Puebla, porque es un voto de confianza. Es generar la confianza en los electores de que un candidato o los candidatos están presentando estas declaraciones y que genera, pues sobre todo, es que hemos perdido la confianza en los políticos. Y yo creo que esto es un paso muy importante. En el caso de los otros candidatos a las nueve gobernaturas, ¿hay algún otro que le haya presentado sus cinco destinos? No, nos está poniendo un gran ejemplo. ¿A nivel nacional entonces? Sí, yo no, al menos no he advertido eso, pero yo creo que vienen otros por parte de nuestra coalición. Pero él, por lo pronto, él lo que está haciendo es muy importante y es generar la confianza. Bueno, ya les dio a ustedes resultados aquí en Puebla como alcalde, como presidente municipal de Puebla. Yo decía que ayer que llegué por la tarde recorrí el centro histórico y verdaderamente está hermoso el centro histórico. O sea, les dio resultados. Pero esto es algo muy importante porque no los políticos quieren decirnos qué es lo que tienen y hacerlo público. Yo creo que es un gran paso por parte de Eduardo y bueno, vine a testiguar este acto. En el caso de los otros candidatos acá en Puebla, ¿cómo ve la situación? ¿Cree que van a presentar también o van a obvarecerse por ahí en la opacidad? Pues ojalá que sigan el mismo ejemplo de Eduardo. Todos los demás, yo creo que lo harán. Digo, ahorita él pues es la cabeza de nuestros candidaturas aquí como gobernador. Y yo creo que esto seguramente será extensivo al resto de los candidatos. Pero por lo pronto el que no quiero dejar pasar es hacer una invitación. Incluso exigirle al señor Armenta, porque si alguien lo he estado siguiendo de cerca, es una gente oscura, opaca, ha sido Armenta. Armenta, yo soy decana en los temas de transparencia. Yo he sido autoridad como consejera ciudadana en el Distrito Federal, en el entonces Distrito Federal. Que recordemos lo que hizo Andrés Manuel al clasificar la información de la construcción de los segundos pisos. Esa obra monstruosa y con millonarios recursos que Andrés Manuel se negaba a transparentar. Y que recordemos que esa obra, y sí es importante porque esa obra magna, se le encargó en su momento a la construcción a Claudia Sheinbaum. Como ahora le encarga a Rocío Nale, pero en el caso de Claudia Sheinbaum se lo encargó siendo ella secretaria del medio ambiente. Es un despropósito porque el secretario de obra pública en el Distrito Federal, cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, que era, ya murió César Buenrostro, él se negó a construirla. Entonces le encargó a Claudia Sheinbaum y ella para ocultar los recursos creó un fideicomiso, el fideicomiso para el mejoramiento de las vías de comunicación, conocido por sus siglas como el FIMEVIC, para que a través de este fideicomiso, en aquel momento, en el 2003, 2004, las leyes de transparencia, tanto digamos la federal como las locales, no eran tan ambiciosas y tan exigentes como la que tenemos ahora, la que quería desaparecer la armenta, la que quería abrogar la ley general de transparencia. Pero en aquel momento, a través de los fideicomisos, se podían ocultar muchas cosas. Y una de esas fue a los segundos pisos. Entonces yo, en aquel momento, siendo consejera ciudadana y activista de transparencia, estamos hablando que era un inicio de los procesos de abrir la información pública que estábamos exigiendo, Andrés Manuel se negaba a entregar la información. Y Claudia Sheinbaum lo secundaba. Y ahora, pues, lo hemos visto en esta administración, en estos cinco años, más de cinco años de gobierno, cómo Andrés Manuel ha metido decretazos para considerar las obras magnas, como Dos Bocas, como Tren Maya, como el AIFA. O sea, mediante decretos, ha intentado, llamándolos de Seguridad Nacional, ocultar toda esta información. Y el señor se equivoca. Y entonces, ¿qué hemos ido haciendo en estos? Cuando él publica sus decretos diciendo que todo... A ver, que es información pública porque son recursos públicos. Se guardan un poco, perdón con la interrupción, pero se guardan un poco con el tema de que lo está generando la Sedena, ¿no? Para decir que están en temas... La Sedena es sujeto obligado de la ley de transparencia. O sea, a mí me vale, o sea, si dice que si la Sedena o la Marina, porque ahora ya los puso a hacer todas... Los hizo empresarios, ¿no? Sí, consultoría. La clase dorada empresarial castrense. Está en la Sedena ahora. Pues todos los generales se volvieron empresarios, ¿no? Pues ya vemos al general Crescensio Sandoval con esos departamentos multimillonarios que le han ido... A ver, ese es otro que nos debería de enseñar su declaración patrimonial, pero de cara a la nación. En fin, lo que ha ido haciendo Andrés Manuel es mediante decretos, pero se le ha revertido porque la Suprema Corte, a nosotros presentar estos recursos legales ante la Suprema Corte, se los ha ido desechando. Porque, a ver, cuando hay recursos públicos, ellos dicen que es seguridad nacional, seguridad nacional de que será la seguridad personal de ellos por la cantidad de recursos que se han robado. A ver, es un hecho. Veamos lo que ha hecho Rocío Nale desde que llegó a esos cargos, a energías. Bueno, las propiedades multimillonarias en territorio nacional y en el extranjero que hizo evidente, y yo lo felicito a Arturo Castañé por haber presentado estas denuncias ante la Fiscalía General de la República, que aclara Rocío Nale de dónde sacó 60 millones para... 60 millones es lo que se le ha documentado. Pagó casi en su totalidad en efectivo. Eso es casi... O sea, los 60 millones casi en su totalidad en efectivo para la compra de estas propiedades. Y luego yo le documento 533 millones. Y eso que la Auditoría Superior de la Federación ya empezó a proteger desde hace... ¿Meses? Dos... No, dos o tres años. Porque recordemos lo que pasó con el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares. Cuando yo llegué a la Cámara de Diputados y me integré a esta Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, inmediatamente empecé a detectar lo que estaba ocurriendo, que era una componenda entre el Auditor Superior David Colmenares y el gobierno de la 4T. En fin, ¿y dónde íbamos viendo? En la calidad y la cantidad de las auditorías. Recordemos que la Auditoría Superior de la Federación es el brazo fiscalizador de la Cámara de Diputados. O sea, depende de nosotros y él tiene que fiscalizar y auditar la aplicación de los recursos. ¿Cómo se gastan los recursos públicos? Y hablo de todos los órdenes de gobierno. O sea, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Así también los órganos constitucionales autónomos, que son ocho. Y en fin, o sea, tiene que... a los gobiernos de los estados, como ya dije, de los órdenes de gobierno, de los tres poderes, ¿y qué hemos visto? Pues que David Colmenares se ha ido allanando, ha ido siendo cómplice y no practica las auditorías ni de calidad ni de cantidad. Recordemos también lo que sucedió el año pasado, en junio del año pasado, cuando yo llegué, me avisaron que estaba llegando David Colmenares a un restaurante en la Ciudad de México, al restaurante Prendez de Polanco. Y es importante esto, pues el señor puede comer donde quiera. Pero el señor se había negado, David Colmenares, aduciendo que estaba enfermo y no iba a la Cámara de Diputados. Y sus presentaciones con los diputados de la Comisión de Vigilancia, que es una obligación que él tiene con mi comisión, decía que estaba enfermo. Pero sí no lo encontramos en los restaurantes, en el Prendez. Recordemos que fue a finales de junio del año pasado, previo, faltaban unos días para la entrega, la segunda entrega de la cuenta pública del 2022. Entonces, me avisan que él está, bueno, llegué al restaurante, volé al restaurante Prendez de Polanco, y yo cuando veía a David Colmenares, que está solito, esperando, yo dije, ¿quién puede tener al Auditor Superior aquí 45 minutos? Pues era Ignacio Mier. El coordinador de los diputados de Morena y otro diputado de Morena iban a comer con él. Entonces, ya que vi que se sentó Ignacio Mier y todos, esperé un momento. Y, bueno, ese video que lleva como un millón, no sé, trescientas, un millón quinientas mil visualizaciones, pero simplemente llegué a ser evidente de que no iba a la Cámara David Colmenares y, además, que tenía que estar arreglando tres días antes de la entrega de la cuenta pública 2022, de la segunda entrega, haciendo con el diputado Ignacio Mier, coordinador. A ver, la relación no es con él, es con la Comisión de Vigilancia. Entonces, pues eso vino, dicen que una imagen dice más que mil palabras. Y viene a exhibir, digamos, que al parecer perialínea, ¿no? ¡Claro! Y, además, otra cosa, porque yo denuncié ya y entregué las pruebas de que el hermano de Ignacio Mier trabaja en la Auditoría Superior de la Federación como director de enlace legislativo de la Cámara de Diputados con la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, eso es impensable, eso es un conflicto de interés. ¿Qué tiene que ser el hermano de Nacho Mier trabajando en la Auditoría Superior de la Federación y su hermano coordinador de los diputados de Morena? A ver, eso es motivo de una responsabilidad, porque, además, la Auditoría Superior de la Federación se ha convertido en una agencia de colocaciones del Partido Morena. Está el hijo, no en los nombres, porque voy a presentar ya las denuncias correspondientes, pero encontramos al hijo, al hermano, al esposo, trabajando de los diputados de Morena en la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué imparcialidad podemos, entonces, esperar por parte de la práctica de las auditorías? Ya que voy. No solamente le presenté, he presentado las 35 denuncias a Rocío Nale por el tema de Dos Bocas, también tengo denunciado, creo que ya lo mencioné, llevo como 180 o 190 denuncias, Javier May Rodríguez, el actual candidato de Morena a la gubernatura de Tabasco. Javier May fue subsecretario de Bienestar y secretario de Bienestar, y luego lo nombró el responsable de Fonatur Tren Maya. Vienen otras cosas importantes en los próximos días, pero cuando él era subsecretario y secretario de Bienestar, Javier May, que fue chofer de Andrés Manuel también, es una persona que no terminó ni la secundaria, o sea, pero ese tipo de responsabilidades. Bien, cuando él, de 2019 a 2021, cuando documentamos en las auditorías lo poco que pudimos rescatar, yo le presenté denuncias por 2.742 millones de pesos, mismos que no han sido aclarados, y luego descubrimos que muchos, ¿por qué le presenté esto? Porque el programa de Sembrando Vida lo administra, depende, y está escrito a la Secretaría de Bienestar, el programa de Sembrando Vida, otro de los programas estrellas, que ha resultado un fracaso por parte de Andrés Manuel, porque lo único que prohijo este programa de Sembrando Vida es deforestación, porque con tal de que les den a muchos 6.500 pesos mensuales por este programa... ¿Tienen una parcela donde había antes bosque? Sí, primero, encontramos con que muchos reciben el dinero y no tienen las hectáreas que indican las reglas de operación, o sea, lo que se indica no se cumple. Y luego vimos que fueron destruyendo bosques, lugares que tienen su propia vegetación, que es de propio lugar. Bueno, han hecho, pusieron otro tipo de árboles endémicas, o sea, que ha sido una deforestación. Y en otros lados, por ejemplo, Javier May, con esos recursos de Sembrando Vida, creó un ejército en Tabasco, electorero, claro, entonces todos los beneficiarios de este programa, del programa Sembrando Vida, están trabajando para Javier May en Tabasco. ¿Por eso tienen tan segura la gubernatura en Tabasco? Pues vamos a ver si la tienen tan segura. Yo espero que Lorena Boregar, que es la candidata de oposición, ella está haciendo un gran trabajo en Tabasco, pero aquí lo importante es, es cómo desnudar esta corrupción. Y yo, por lo pronto, a Javier May, pues ya le documentamos estos 2.742 millones que quién sabe dónde fueron. Entonces, y ahora, pues ni le cuento, también entré en Maya, presenté ya algunas por el tramo 3, que también ahí hay una corresponsabilidad en lo que sucedió en este descarrilamiento que tuvimos hace unas semanas, que hubo ahí, y que todo indica que está mal construido el balasto. ¿El balasto? El balasto es balasto. Sí, sí, yo lo aprendí por las auditorías. Yo también decía balasto, pero en fin, hemos, y los rieles y la mala calidad y todo eso, a ver, es una responsabilidad. ¿Y quién? Javier May era el responsable. En fin, esta corrupción, y vuelvo a lo mismo porque esto es un primer paso para generar confianza por parte de los que quieren gobernar, ¿no? Y yo por esto, y por esta razón, yo felicito de ver a Cedordo Rivera este primer paso y porque estaré pendiente. Me voy a llevar su declaración, la voy a estudiar, la voy a guardar, claro. Porque nunca está de más. Porque yo, al final de cuentas, yo soy una diputada que llega como un espacio de sociedad civil al grupo parlamentario del PA, lo cual yo agradezco al Partido de Acción Nacional esta oportunidad, pero yo he sido una activista en transparencia acreditada de veintitantos años y de veras estoy convencida que mientras los ciudadanos no actuemos, a ver, es que si nosotros no exigimos, no actuamos, los gobernantes se pueden ir en blanco. ¡Ah, no! Era lo que te voy a preguntar un poco. El paso de, ¿cómo viste el paso del senador, ahora con licencia, Alejandro Montamier, por el tema de lo que mencionabas, ¿no? Que fue un enemigo de la transparencia en ese sentido y después, pues salieron todo este tema de que, bueno, están pidiendo que también la 5 de 5 sea no solamente para él, sino para los colaboradores. Uno de los colaboradores de Alejandro Armenta pues tenía este señal de un vehículo, un R8 que no necesariamente no le alcanzaba con el salario que tenía, pues, qué tan importante es que también no solamente la declaración 5 de 5 caiga al titular de la candidatura, sino al equipo completo. A ver, este señor, te ponga el ejemplo, aquí, cuando nos hizo lo del INAI, a ver, yo fui comisionada del entonces IFAI, hoy el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Y resulta que no sabía pues que presentó una reforma para abrogar la ley cuando es una cuestión constitucional. entonces, empecemos con Armenta. Que Armenta de cara a la sociedad aquí poblana presente su declaración. Claro, si lo hace extensivo, pues vamos a ver qué clase de pillos de colaboradores tiene, porque hay una serie de denuncias que no se han materializado en el Senado de lo que hacía con sus colaboradores ahí. Ya no digo eso que lo hagan ellos, pero por lo pronto aquí, que Armenta de cara a la sociedad a la sociedad poblana, pues presente y nos diga qué es lo que tiene. ¿Dejó cuentas pendientes en el Senado cuando hubo este señalamiento que hubo un flujo en tribuna? Pues sí, pero luego a la gente le da temor de denunciar, ¿no? Pero bueno, yo le digo al candidato Armenta que aquí, presente de cara a la sociedad, te exigimos que lo haga. A ver, vamos a ver qué es lo que tiene. Porque, pues bueno, es que estos, las únicas, decían que Rocio Nale, dicen que cuál es su libro favorito, pues el libro de registro público de la propiedad, o sea, porque estos, o sea, estos le salen propiedades, bueno, y los antecedentes de este señor Armenta, o sea, ¿con quién estuvo trabajando? Su gober precioso, ¿no? A ver, claro, o sea, a ver, los antecedentes de este señor, pues no lo avalan, entonces, pues que nos presente su, que presente en general a la sociedad su declaración cinco de cinco. ¿Diputada va a estar de repente en algún otro evento por acá? No, salgo en este momento a la Ciudad de México porque tengo hoy sesión, entonces, este, llego justo a tiempo, entonces, pues me da mucho gusto esta, pues esta oportunidad de platicar de cara a, pues a todos los, a todo el auditorio y que sobre todo yo lo que les quiero decir es que los invito a que vigilen, a que se involucren más, que vigilen a los gobernantes porque, a ver, no podemos, si somos un grupo de activistas, porque yo termino el 31 de agosto, pero voy a seguir con mis temas, ¿no? Entonces, yo invito a la sociedad, los invito a todos, por favor, que hagan uso del derecho de acceso a la información pública, que entren a la Plataforma Nacional de Transparencia y ahí buscan Puebla, cualquier estado del país, municipio, o la federación, órganos constitucionales autónomos, o sea, el INAI es responsable de tutelar dos derechos, el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales. Y yo les pido a las personas que se involucren más. Puebla me ha encontrado que es una sociedad muy participativa en los temas de transparencia, pero necesitamos exigirle más. Entonces, piensen en su voto, que los candidatos, así como hizo aquí Lalo Rivera, y si le hago publicidad y lo voy a hacer en el resto del país, porque creo que es un ejercicio republicano, un ejercicio democrático. que nos muestren sus cosas y los compromisos que asumió Eduardo, voy a estar muy pendientes de ellos. También, pero que se cumplan. Claro, por supuesto, o sea, o sea, él ofreció, dice que va a invitar, no puede, obviamente que no puede obligar a sus colaboradores, es una invitación que se le hace a los colaboradores y yo creo que eso es muy importante y no hay ninguna, no, no hay ninguna represalia, pero bueno, yo no tendría un colaborador que no quiera este, presentar su, por supuesto, a ver, las declaraciones patrimoniales ya son obligatorias y son públicas, la mayoría, ¿no? Entonces, pero esto es un buen paso, sin duda, para todo el país. Bueno, pues muchas gracias, nosotros estaremos pendientes por más información, yo soy Edmundo Velázquez, muchas gracias, María Elena Pérez, que es diputada, pues coordinadora de esta área especial en transparencia y también, pues, con Xochitl, soy, no lo dije, soy coordinadora de la mesa de transparencia y rendición de cuentas, la mesa temática de Xochitl Galvez. Perfecto, pues muchas gracias, sigan pendientes por más información, nosotros seguimos conectados, no se olviden de seguir consultándonos. Muchas gracias. Gracias.